¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de AkiliGame24 Y hoy estamos en otro capítulo de Red Dead Redemption 2 Justamente lo estoy empezando a grabar luego de que terminé la serie número 1 De verdad, muchas gracias a todos los que apoyaron esa serie Este... ya la próxima semana se comienza a subir, para el momento que estoy grabando este, ¿no? Se comienza a subir esta serie de Assassin's Creed 2 Así que ya vamos a comenzar de lleno con esta Entonces, lo primero que voy a hacer antes de continuar con el modo historia Que yo en el video pasado hice varios modos de historia, no sé qué Aquí en Valentine hay una misión de persona Y yo no he hecho ninguna hasta el momento Las únicas cosas que he hecho detrás de cámara han sido que sí misiones secundarias En el sentido de que las de persona, la de los punticos blancos que te aparecen Y hice una de cazarrecompensa que te apareció aquí con el sheriff Que me parecieron bastante interesantes Este... parecidas a las del primero, pero creo que... ¡Solvete a la mierda! ¡Solvete a la mierda! Creo que era por... porque era la primera hubo una cinemática donde el sheriff decía Que uno no contrata a un santo para hacer los trabajos de un pecador y no sé qué Pero son bastante similares O sea, te dicen el punto donde tienes que ir Y tú vas Y... y capturas al tipo o lo matas En este caso había que capturarlo vivo, ¿no? Pero me pareció súper de pinga De resto no he hecho más el modo historia Y de verdad que sí me gustaría hacerlo Pero lo voy a hacer cuando esté de día Porque el juego se pone súper 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 oscuro Cuando es de noche Entonces no me gusta esa vaina Entonces voy a esperar a que sea la mañana Y continuamos con el modo historia Este... no, con la misión de persona Y luego podemos hacer un poco el modo historia Este... también me dieron una escopeta Un fusil Que son... las armas son similares a las que estaban en Lula Me dieron el fusil... Scorpfield No hay una así Porque salvé un tipo de... O sea, que mira la vaina de la locura Había un carajo Que se estaba muriendo envenenado en un lago Le di una medicina Y de repente me lo encontré aquí en Valentine Y me dijo Mira, agarra lo que quieras de la armería Que yo lo pago Y bueno, a este punto es estúpido Porque casi nada estaba desbloqueado en la armería De hecho hay varias armas que están bloqueadas Pero... pero... Había un fusil bastante bueno Y lo podía obtener prácticamente gratis Entonces lo agarré Que era... no lo tengo encima Pero lo tiene el caballo Y el caballo está aquí afuera Ya lo... ya se los voy a mostrar Y de ahí vamos a hacer la misión Gracias, mister Pero de verdad que me interesa Me interesa... Me interesa... Ajá, inventario del caballo No, aquí no era Como era... Sacar fusil... Este fusil es Springfield El que está ahí Junto con el arco Bueno, y este caballo que está aquí Creo que en el capítulo pasado lo dije Es un trotón americano O sea, déjense de huevonar Este es un trotón americano Tordopalomino El pelaje Y la cola espectacular Ustedes me van a decir que no Arrechísima Allá está hablando pendejada Yo no me voy a acercar Porque a ver el que le ha dicho Este... bueno Vamos a hacer la misión de persona Y luego continuamos con el modo historia Porque... Según... Según he estado leyendo El campamento mío está crítico Porque no tiene ni comida Ni munición Ni medicina Ni un carajo Pero que para poder restituir eso Necesito ir a que sea Unos libros contables Que están por ahí cerca Y bromo Pero yo no veo esos libros Entonces seguramente Es que no me lo han desbloqueado Así que vamos a continuar un poquito Para poder conseguir más cosas ¿Qué realmente pasó En el salón de Silvia En el 76? No está miedo a nadie Apenas tus ojos No es malo Señor Calloway No es mi tiempo No es mi historia No es mi historia No es mi historia Put in the Bible T sitio en eloda This es Jim Calloway chno El Jim Boy Calloway ¿Cómo? Y el suminor El cove La frócrata 速í corpsura Trauro En el pueblo Al przed Al Luzu ¿Nos quais caeran de ¿Qué était Lo bueno Es interesante Lo mismo Aникas ¿Quieres matar a él? Quiero deificar a él. Él es un diablo. Estoy tratando de escribir su biografía. ¿Cómo se va? Creo que prefiero la duela. O sea que me mataría a él y ser capaz de ser el mejor jugador de Baltimore, o él me mataría y podría ser libre de volver a hablar con él de nuevo. Bueno, estás empezando a entender algo muy importante. ¿Qué es eso? Las joyas de jugadoras. Es win-win, libertad o gloria. Eso es genial. Voy a escribir eso, si puedo. Seré mi invitado. ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre. Pero eres un jugador de jugador. No, realmente. Quiero decir, los gente que necesitan shooting, yo intento shooting en la derecha. Todo eso demás, es... bueno... ¡Bunque! Pero has peleado duelas. Una vez en un momento. Quizás. ¿Y no estás interesado en fama? No creo que así. Es extraño. Pero te gusta la fortuna. Necesito dinero, claro. Bien. Entonces, perdóname, señor, si veo un poco desesperado. Estoy un poco desesperado. Este libro... Tengo que hacer una cosa de ello. Y... bueno... Hay una lista de jugadores de jugadoras. Legendas, cada último. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca he oído. No. ¿Quieres saber de ellos? Darles hablar del Calloway. ¿Por qué del que se haercado... ...y que se... ...llulem? No. No se ¡ahe! No. ...y hablo de eso. ¿Quieres que tenga que encontrar un malo, descanso, descanso como él... ...es decirle si era el mayor? Y luego, si se han acercado, cuando se salen al encostado... ...llulem? Va a parecer un paro más que lo haría en mi cabeza. ¿Cuánto es pagar? Qué bien, un montón. Mal de los precios de la libro. Si helpas que me traiga la escrita. Voy a ver lo que puedo hacer. Oh, obtengo fotos. Ok. Y hay notas en la parte de esos portraits que deberían llevarte a ellos. Voy a ver lo que puedo descubrir. Me imagino que estaríamos aquí en su vuelta. Aquí hay otra casa de Flophouse. Para la verga. Coño de tu madre. Espérate. Mira, 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 mira. Ey, 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 ey. Detente, detente. Ey, ey. Detente. Ey. No, no, cálmate. No quiero peor, solamente cállate. Y borrarlo. Ok. Perfecto. Si te digo que comete el delito quedará marcado. Pero, cosas que ya sabíamos, lamentablemente por el problema. Por ahí hay alguien que está molesto. No quiero problemas con él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya hicimos esa misión secundaria y se supone que tenemos que contactar a otras personas. No creo que esto tenga algo que ver, la verdad. Estoy realmente perdido aquí. Antes se te pintaba en morado donde tenías que ir. Ahora te pintan una paloma, por lo que veo. Sí. Una gran paloma en todo el mapa. Perfecto. Pues, nada. Vamos a hacer modo historia, porque es que es lo que queda. Vamos a hacer la misión que tenemos aquí de Dodge. Que espero que sea importante y nos haga avanzar un poco. Esta de qué va a tratar. Si han encontrado un comprado para los bonos robados. Y aquí es... Leopoldo Strauss. Strauss necesita hablar contigo. Yo voy a hacer primero la de Leopoldo Strauss, porque es el que tiene más pinta de contador en esta huevona. Y necesitamos esos libros contables, porque si no el campamento se va a morir. Así que bueno, vamos a movernos. Mi caballo está... Bien gracia, ¿no? Ah, yo no sé si les mostré esto. Miren esto. Eso es lo que dicen. Oh, que está el marico demasiado flow. Demasiado flow el morro. Que lo que... Ah, bueno, vamos a donde tenemos que ir rápido. No entendí lo de la misión secundaria. ¿Será que...? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que era un poco de coñar. ¿Estás buscando proveer algo aquí? Rápido. Tu mamá está esperando a ti a casa. ¡Estás terminada aquí! Increíble. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Joder, chicos. ¿Algo más que te tocas? Los Jodriscol... Pues... ¡Succionan el machete! Ah, por cierto, los Jodriscol... Bueno, es que ya estoy... A este punto creo que ya entienden un poquito más de lo que yo entiendo en realidad. Así que no me lo voy a dar experto aquí. Porque me parece que no es un coño de vaina. Y se cabalga. Y apuntar... De vaina. Los tiroteos aquí son complejos en la madre. Verga, lo que estrés. Este, vamos para allá. Ah, bueno, que lo otro es que... A lo mejor revisando el surrón... En la... En las fotos... No, es que la verdad es que no sé. Esta foto es... El legendario Black Bell. Pero es que no... Ah, me imagino que porque estoy montado en el caballo. Ay, no, porra. Voy a... Al campamento... Al campamento... No, marico. Y las vistas son... Increíble, de verdad. Y creo que todo lo que se ve se puede explorar. De ahí no estoy seguro. Ah, esto que acaba de pasar... Si lo ven muy seguido en el juego... De verdad, me disculpo. Eso tiene que ver con el cable del control que estoy usando. Porque a partir de ahora... Los juegos que voy a usar van a ser de PC. De computadora. Pero por costumbre... Yo estoy jugando... Por lo menos estos juegos así vemos historia. Como los Assassin's Creed. O como lo... Como este Red Dead Redemption. Lo voy a jugar con control. El control lo tengo que cambiar. Si es verdad que lo tengo que cambiar. Porque yo no me voy a destacar en este juego cada rato. Esto... Son pollos. Ay, no se murió. Que chévere. Eh... Alguien está hablando de conmigo. Pero te lo juro que no lo ve. Y este es nuestro campamento. Vamos a hacer la de los puertos rapidito. Miren, ve. Todo está en rojo. Y se supone que... Si eso está en rojo... Es que... Lo estamos cagando pero durísimo. Vamos a hacerle un cariñito. Y una cepilladita. Para que vea que uno lo quiere. Y una alimentación ahí. Bueno, no lo necesita. Es una laca. No necesita comer mucho. Y antes de ir a hablar con Lopoldo Estrago. Una buena cerveza. Un whisky, perdón. Porque cada nos está jugado. Nada. Necesitamos alcohol. De un solo trago. Una bollita. Una botella de un litro. Así es que tiene que ser esta mierda. Nada. Está esperando... ¿Será esto? Los libros contables. No, vale. Es que no puedo. No sé. No sé, maricón. No sé cómo se va a tenerlo ahí. ¿Dónde está Lopoldo? Acá fue ese. Ajá. Vamos a ver qué es lo que quiere este tipo. Vamos a ver qué es lo que quiere este tipo. Lili. Lili. Lo que quiere este tipo. Yo no la usando así. De de claro que lo haces. Se va tan seguro. Ah, ¿qué voy a hacer? Estás a sufrir. Y el vida de seguir. Esa es la verdad. No te mentiré. Así que, Arthur. Cuando yo estaba en Ballantyne. Fue conociendo. Creo que encontré algo interesante. ¿Qué es eso Tilly? Bueno, no estoy muy sure. No estoy seguro. Hay algo sobre la oficina de la doctora. Hay algo divertido ahí. Vi a un montón de chiquitos y nadie de ellos viene. Hmm. Gracias. Quizás voy a ir a mirar. ¿Algo más? No. Solo eso. Bueno, sigan a mirar. Lo haré. Puedes estar con nosotros por lo largo que quieras. Gracias. Al menos lo podemos hacer. Bueno, debería volver a eso. Ok, señor. Ok, 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 ok. Coño, porque siempre me confundo. ¿Dónde está mi caballo, marico? Yo lo dejé por aquí y ya se nos perdió. Se debe ser. Vamos a ver el mapa para ver qué tan lejos estamos. Eh... Deberían estar todos en Valentine, ¿no? Ah, mira, tenemos uno aquí cruzando el río. Y dos un pelo más lejos. Vamos a aquel que tenemos aquí cruzando el río. Si el caballo es mío al coño, a la madre sí apareció. Marico, tú, cámbiame la ropa. Vamos. Vamos. No, ya, ya. Como se le dice el caballo? Ya. Si es que tiene que ser. Aquí, cerca de este río, estaba el tipo pidiendo la medicina. Se la das y de repente te la encuentras a los días en la ciudad. Por ahí hay un fumo ahí, te moja ahí, moja, moja, moja. Aquí los caballos, nada. Ojo, coja el dato. Qué criminales. Puedes cazar también. Espectacular. Verga, no suelo hacer esto, pero es que se me va a poder ir, marido. ¡Woo! Están viendo lo que yo veo, ¿no? Vamos a tener un poco de tiro. Verga, qué malo soy. Verga, eso es bueno, eh. Si puedes entrar en esa caja, puedes tomar lo que quieres de ella. Pero no te cocinan si ya está cocinado. Verga, eso es bueno, eh. ¿Tienes ahí, Rod? No, 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 no. La putísima madre de tu... Vamos a ver qué hay aquí. Cartucho de repetición. Comida, bien. Ya, eso es todo. Todos estos bichos están haciendo eso, por eso no hay. Bueno, nada, vámonos, muchachos. Ah, no, ella creo que es chica. Ahora sí, a la misión principal. Ahora cómo subimos allá, se la pregunta del millón. No hay que lo siento, demasiado cercanos. Vamos, pues, aquí. Vamos, tú puedes, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Eso. Lo he visto por última vez en esta zona. Explore la zona para encontrar y reclamar la deuda. Yo llevo con sangre en el cuerpo. Entonces lo compré. Ya me tocó la puerta. No te veo bien, Pete. Rota, rota, señor Robel. No te descanso, ¿qué van a en mi casa? Seguido, ¿qué van a hacer en mi casa? ¿Quién? ¿Quién eres? Estoy aquí en nombre de Leopold Strauss. ¿Dónde está nuestro dinero? Ah, ah, Leopold Strauss. No tengo dinero. Ah, maldito, no hablas inglés, ¿no? Ahora, ¿sabes de dónde guardaste ese dinero? No, todavía no entiendo. Todavía no hay dinero a los de Leopold Hiroshima. No, 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 no. No, 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 por favor no. No tienes dinero, no tengo dinero. Es bueno, es bueno, es valioso. Es... es Barshaba, sí. Tengo tus cosas, ¿vale? Tengo algo en aquí o en ahí. Sí. Bueno, lo más importante es que no hay mucho, la verdad. Que no hay un coñísimo de su madre. ¿Sabes qué? El tipo está como... ¿Qué tienes detrás de ahí? No, no lo he entendido. ¡Más adelante! ¡No hablas inglés! ¿Qué tenemos aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay algo en algún lugar. Coño, este bicho no tiene nada y de paso este carajo va súper lento. Aquí no hay un coño de la madre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay algo en como sees! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! no hay acá otro cuarto no, ahora te espera ya estoy aquí lo bueno es que dejas pulsada la vaina y el tipo abre todo bájate de ahí, mongolito mira que había algo registrado acá una vez que no hay nada y por último aquí en la mesa no hay nada, bien aquí no hay me voy de aquí siento que el tipo se va a arrechar y va a salir con un escopeta bien, listo aquí vamos con las otras dos misiones de verga de esta o no podemos yo creo que si podemos que estás haciendo, mijo verga, pero no creo que se pueda lanzar de aquí el caballo se me va a matar cálmate, 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 cálmate pero lo vas loco porque te mueres tú y vamos a tener serio hey, cálmate mira, por aquí por la bajita eso sí eh, con los cuerpos así es todavía no es el momento pero ya sabemos que hay bastantes bichitos de esos para cuando vayamos a casa y aún así siento que el caballo va lento, lento, lento no entiendo por qué pero bueno vamos a ponernos armados aquí porque uno nunca sabe estos bichos son locos escopeta de dos cañones o si lo guarda lo mismo mucho es loco se lo saca donde sea oh decía saltar el caballo marico decía oh nos vamos a volver mega locos dentro de un rato decía saltar ay no ah por cierto otra cosa que he estado buscando en este juego son los beneficios de tener el honor alto y de tener el honor bajo señores sinceramente yo no he visto ningún beneficio de tener el honor alto eso es el honor alto y de tener el honor alto como si lo haces y de tener el honor alto Ok, whoever shoots one of these bottles wins just draw your gun and aim when you're ready All right How the hell did you beat me, huh? Better shot, I suppose That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Come on Could win real big, huh? That's a good call amigo Hey whoever shoots four birds out of the sky first Wings, simple enough Stand near me and as soon as Coño, ya va. Déjame meterme en algo que me dé De die, weón. Que me hagan esta mierda de die rápido Que coño me da de die Pero de die bastante, marico. No tengo nada que me dé de die Be patient Ah, there they go. Shoot Oh man, stupid, stupid Vamos Ah, so you can shoot, huh? Coño, tirador Ok Matter my word I'm going to go to the sky first 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 Aprecio Of course Uh Better watch all next time You'll see Ok Conseguimos plata, excelente Pero perdimos mucho de edad Yo juraba que tenía Tabaco en esta verga Pero es que hubiera jurado que tenía Pero no tengo nada de esto Y un poco de poción y ninguna sirve Tiene una recheta Bueno, es que tampoco sé A lo mejor seguramente ustedes vieron que tenía algo que me era de utilidad Pero no le parezca Cualquier cosa, si lo vieron me lo pueden dejar en los comentarios Mira, esto sirve para esto, esto sirve para esto Hasta ahora lo único que sé es que Creo que el aceite de serpiente No La gominola creo que es como gelatina Y había un aceite que era usado Para pulir las armas, más nada Eso es lo único que sé Tengo balas todavía Vamos La rega está burla de lejos, ¿no? Huevo, ¿no? Demasiado lejos Ah bueno, entonces como les estaba diciendo Investigue y las ventajas de honor alto De verdad que son patéticas Y en este juego de pana que provoca tener el honor en el piso Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pasar obviamente Todo el juego con el honor alto ¿Sí? Porque bueno La historia es como más bonita con el honor alto Pero una vez termine el honor alto Una vez termine la historia, señores Vamos a echar Al piso Todo Todo el mapa Te lo juro Todo el mapa Hey, tío Todo el mapa Todo el mapa No te lo hope No, no, no No yo, señor Oh, uh, uh Eso es el reino Ahí está Y ahí está ¡Para, biso! ¡Déjate! ¡Sólo, biso, biso! ¡Sólo, biso! ¡Déjate! 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 Pero no creo. Y se cae el caballo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dale? 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 ¡Blow me down! ¿Dale? ¿Dale? ¡Lucky I ain't taking your teeth as well! ¿Dale? Ya va, ya va, ya va, espérate un momento. Ah, para interactuar con algún nuevo objeto. Eh, lista de deudores. Eh... Lily Miller, Robert y Chigmatic. ¡Coño, no jodas! Eh... Equipo... Documento. Ok, aquí dice mapa del tesoro. Vamos a ver qué cochina. Mapa del tesoro de Chica. Ok, es un árbol con un hueco. Marico. No hay un coño de la madre. Ah, hay una traducción, perfecto. Eh... La primera pista es que el mapa lo baja de un árbol. La segunda es que baja de este árbol y la tercera es que va a estar aquí. Fuck. ¿Qué significará eso? ¿Qué es esto? Ah, es que el mapa... Ok, ok. Claro, como es el primero, te la pones en mantequillito ahí. Te pones en la... Claro, claro, claro. Claro, eso lo iba a entender el coño de tu madre. Te también te aviso. Si, es una chica. La caballoda. Bueno, aquí ya no hay pérdida. Encontramos el árbol este y metemos la mano en el hueco ya. Ok. Y por último, pero no menos importante, vamos a ir... Ver que esta misión pase una, se transformó en tres, hueón, que la diga. Vamos a ir con esta chica que espero que no nos dé problemas. Seguramente es la más decente de todos y nos dice... Ah, sí, aquí está la deuda. Gracias por habernos ayudado, no sé qué. Coño, porque la gente se pone, hueón. Está estudioso. Y aún así, eso no me explica cómo puedo ayudar al... A la banda. Me imagino que esa no era la misión. Y la misión secundaria, que es como un payaso, o sea... Me diste unas fotos, ok, y después qué hago... Uy, 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 qué pasa. Por cierto, ¿esta parte del mapa es así o es que no me están cargando las texturas? Venga, chica... Venga, chica. Venga, chica. Venga, chica. No joda. No, es que me guste. Ah, sí. Bien. Podemos hablar con la gente. ¿Tienes alguna idea de todo lo que me ha hecho? ¡Oh, venga! ¿Por qué siempre tiene que ser una performance con ti? Ahora te dije que te daré el dinero la semana siguiente y lo haré ¡Lily! ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué? La tienda que tomaste. Es el día de la pagina Me desculpe, no tengo ahora mismo Bueno, entonces, supongo que tenemos un gran problema, ¿no? Cooper, dame lo que tienes I ain't giving him nothing except for lessening damn matters Ah, sí Vente, pues Dale, pues Vente, pues, sapo, ven, ven ¿Ya el実ere? ¿No? Toledo a salir alelar ¿Ode los 명es? ¡Cuidado! Yo交é todo el dinero Lec phrase todo lo que encontré con él y, soloậplo con eso ¿Vale? ¡Se da el dinero en reveal! Ay, coño de la madre, que coño soy No, pero me voy a arrochar Listo aquí Emerald Station, ah bueno, esta es otra ciudad Bien aquí Y vamos a ponernos aquí Recuperamos la deuda y espero que eso ayude al campamento Mueve la madre este pajo Vamos, vamos, vamos Te vas a quedar tranquilo Y lo hubiera robado Pero después te vas al honor Entonces bueno, por lo que acabas de decir Que vamos a terminar el juego en honor alto Pero les juro que en lo que terminemos el juego Madre con todo el mundo El primero que vemos tiro en la cara Y bueno listo ya Entregamos esta misión y bueno hasta aquí terminamos el capítulo Porque el capítulo se llevó, ya lleva casi 40 minutos O sea no se crean ustedes Esta serie si va a durar El otro día me estaba pagando la risa porque Reviso cuando empecé la primera serie Y la empecé en 2018 Claro Obviamente la subida de videos no era constante Pero Verga 2018 Estamos en 2021 y pasó una pandemia de por medio O sea tú estás entendiendo Tienes idea del montón de mierdas que pasaron antes de yo terminar una sola serie Verga me quedo Pero también me contenta que es la tercera serie que se termina en el canal Porque ya nosotros hemos terminado Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2 Lo que me recuerda es que tengo que empezar con Brotherhood Y tengo que continuar con Unity Que la tenemos ahí en espera De hecho un fan amigo estaba viendo la de Unity Y lo he dejado mal Pero bueno pronto 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 Mira ya que vamos Ya que vamos Vamos a la Este es tres estrellas Este es una estrella Este tres estrellas Marico pero no le voy a dar ni por el coño Está demasiado lejos Ahí está Déjame decirle No me puedo dar Vale es que no No sé ¿Cómo lo llamo? Uf Coño muy la madre No, 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 la carga, la carga Vámonos ¿Cómo te vamos a llamar? Porque eres chica, esta vez no te puedo llamar a Zafarrancho Y Zafarrancho me parece muy patrón ¿Qué? ¿Animales es ese barrio? Easy now Peñal, pero están ahí apuntados como el culo Estoy intentando apuntar, pero no me deja Ah, es un berrendo ¿Y ese humo allá? Ah, sale, pues todos me saltan en la tarde ¿Qué será eso de aquí? Copeta en mano por atrás Easy, easy Easy, easy I'm not the sociable type Best be on your way Um Get the hell out of my sight I ain't here to cause trouble Get out of here now Or I'll make you leave You're dead Yadero me ha dado cuenta chiquita, señores El fork empezó Y me dio un tiro, creo que sí, me dio un tiro Por cierto, ¿dónde está el tipo? En la boca, eh, por hablador de paso Eh... ¡Ah, es de paso! ¡Ah, no jodas! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no puedo... O sea, la caga fuerte y tenía saco chingas Coño, una pera, una pera Bien aquí ¿Qué más tienes aquí? Cartucho de pistola Estaba comiéndose su carne Sí, bueno, no hay mucho que hacer, vámonos Ah, otra cosa interesante Que cuando tú empiezas a fortalecer el vínculo con el caballo Eh... Se asusta menos con los disparos y todo eso O sea, lo digo porque en este momento yo pensaba que Lo tenías que agarrar Y... Tranquilizar al caballo Pero ella estaba tranquila comiendo O sea, yo tirándome, echándome un poco de tiro Y ella relajada echándose un pastico a esa ¿Quién está ahí? Soy yo, mongolista Pregúntame a tu pies Sé ese Bill Bill es el que pregúntame a tu pies Mira, allá está John Bienvenido, Arthur Eh... Mr. Arthur He dicho al Dutch Creo que debería decirte He visto a algunos chicos de McCombs Riding around ¿Dónde aquí? ¿Qué quieren? No tengo idea ¿Los verlos? No creo que así Ok Bueno... Gracias por dejarme saber, Kieran Gracias por dejarme saber, Kieran Bien Como buen viaje Un European girl Y un cepillaje Chaka chaka No me acuerdo que era lo que te subía esto Pero bien Ya Feliz tú Y te vamos a alimentar Ok, estábamos listos No fue Hola señora Grinchot Sí Ah, no sé Susan La puta madre ¿Quién es Grinchot? ¿Quién eres tú? Ah, tú eres la novia de Dutch Ok Ay, ay, ay Ay estofado Ahorita voy a comer un poquito Vamos a lo que hicimos No jodas Me tienen arrecho ya Mira el pu... Cochino libro, eh Malparito de puta Ok, una deuda, está bien Tu parte 4 Contribuir libro de cuentas Coño, por fin No jodas Coño, me gané un poco de plata y ese es bueno Bien La primera página del libro de cuentas muestra las donaciones que han hecho recientemente a los fondos del campamento Arzul, 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 Arzul Bien, excelente Ok, carro de medicinas Strauss ¡30 dólares! ¿Qué? No, ya va, espérate Aumenta el número total de provisiones ¿Qué? No, ya va, ¿qué? Provisiones de carro de Pearson Reabastecer 15 Pero 15 dólares, ¿no? O sea, reabastecco completo Ajá Y la siguiente era la munición ¡60! Ustedes son locos Munición de Arzul Inicio simple, munición de revolver, pistola, munición de arma, 60 dólares, otro loco ¿Y esto es qué? Dodge quiere algo más acogedor ¿Pero para quién? ¿Para él o para mí? Mejora el alojamiento de Dodge, anima a los demás a donar Tú eres marico loco, huevón Tú tienes que estar loco Hermano, tienes 300, o sea ¿De dónde vas a sacar 6, marico? Siento que me van a quitar el dinero a mí, huevón Hijo de puta, huevón Ah, no puedo Compra una mejora para tu campamento Ah, yo tengo que comprar una mejora para mi otro Bueno, vamos a... Menos insulso ¿Qué coño es eso? Fruta fresca y productos básicos en lata Y aquí es munición de arma de repetición y flecha 60 dólares, no hay esto ¿Pero con qué plata? es la pregunta Yo voy a comprar la de la comida Depende Porque bueno, si en el caso vamos Ha aumentado la calidad de la cantidad de comida que hay disponible en la despensa Puedes pagar para reabastecerla cuando haya pocas existencias Ok ¿Cómo te salió, Hermano? Bien Nosos cuentos están en cuenta Sonos de asociados Sonos de asociados Sonos de asociados Sonos de asociados Me alegro Si es el placer Si es el placer Si te salió, hay otro Este profesor de la farmacia que conocí en Valentina Mr. Downs El opinión de la pequeña Sí, yo sé el tipo Me sé el tipo Gracias, Hermano Hermano No necesitas agradecerme Como te dijiste Es un placer Que estoy después Él es más corto Que parece Yo he intentado ser polite No tomes ningún nonsensio ¿Nonsensio? ¿Yo? Si no tiene el dinero Lo golpea Ah, lo usualmente lo hago Lo sé Lo sé Eh... Pues... Usamos el dinero de quién? Coño de su marico Qué bastardo Joder Tienen 300 dólares Y usan el dinero de uno Qué hijos de puta Marico De pana ¿Qué es eso de allá? Vale, se pasaron, weón Todo por desbloquear este cochino libro Bueno, ya tenemos el libro Pero, marico Se pasaron, weón Qué es eso, weón ¿Qué? Hay otra Tabaco No, marico Se volvieron locos, weón Se volvieron locos, weón Se volvieron locos, weón No, iba subiendo el precio Ojo al dato Marico, se volvieron locos Doscientos No, se volvieron locos, marico Se volvieron locos, chicos Pero con esta volvedera de locos Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Yo voy a dormir primero O sea, yo no me voy a atacar a este huevo, marico De pana Y aquí hay algo raro Que ojalá no me jodan con una misión De verdad Me quiero costar dormir De verdad No, me jodan Hay una carta Ahí vamos a ver la carta Qué pena No, me jodan Me jodan Y si pudieras espérame un poco de tu tiempo Me jodan un cuarto en Chadwick Farm Justo al norte de Valentin Tiena Mary Linton Yours Señores En el próximo capítulo Creo que ya todos sabemos Qué carajo vamos a hacer, ¿no? Fuck, marico Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fucko, fuck Fuck, fuck ¿Será ella? Vale, ella tiene pinta de ser la mamá O un muerto te persigue Bueno, chicos Vamos a dormir Y aquí dejamos el capítulo de hoy Ya saben cómo va Si les gustó Pueden dejar un buen like Ya saben que eso me motiva A seguir subiendo videos al canal No olviden de suscribirse Y darle a la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo capítulo Ahora De Red The Redemption 2 Ojo al dato Y por favor Compártanlo en sus redes sociales Para que el canal crezca muchísimo más rápido No me voy a decir antes Recordarles que abajo en la descripción Les voy a dejar los links A mis otras redes sociales Por si se quieren pasar Y por favor Ayúdenme Porque este juego no se un coño Así que Si tienen alguna duda La dejan en los comentarios Pero no estoy seguro Si yo la puedo responder Así que entre todos Nos vamos a tener que ayudar aquí Porque no se un coño Por cierto Mi objetivo con la barba John Marston Es que tenga la barba más grande Del fucking game Y creo que eso se conseguirá pronto Creo Estamos hasta ahora en nivel 4 Tenemos que llegar a nivel 10 O a nivel 10 Que sea un puto perro Un puto perro salvaje Bueno chicos Hasta aquí el capítulo Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao